Hemos logrado, en este caso otra vez, junto a una asociación que es la MIVA, crear un segundo salón interesantísimo, muy fuerte y con una cantidad de barcos y de esloras nunca vistas en Palma de Mallorca. El salón náutico de Palma había perdido mucha demanda porque no tenía muchos aligientes. Ahora los tenemos, se ha relanzado totalmente. La náutica en Baleares es una fuente de ingresos importantísima. Todos los barcos que hemos tenido en el programa recibieron ofertas y todos nos parecen muy contentos. Creo que el programa está en el momento correcto de año. Estamos atraciendo algunos buenos personas, unos buenos yachts en un buen lugar. Creo que solo podemos ir de fuerza a fuerza, así que estamos muy contentos. Esto es, sin duda, el escaparate náutico con mejor pinta de todo el Mediterráneo ahora mismo, sobre todo lo que se refiere a veleros de grandes esloras. Vamos a empujar este salón más en el futuro y que se establece como uno de los cuatro grandes salones en Europa. Creo que todo el consenso para todos fue muy positivo. Las expectativas fueron más que metas. La calidad de visitación fue muy buena, muy profesional. Tenemos grandes expectativas para el 2015.